Hoy traje para mostrarles el disco de Liliana Domínguez Un infierno Energía tanguera Bueno, esta es una intérprete que muchos la reconocerán por los veranos en la Rambla de Mar del Plata Este es su primer disco solista de sello independiente Liliana Domínguez Un infierno Donde hace covers de los temas más populares que interpretaba ahí en la Rambla en los veranos Bueno, acá los créditos de los artistas que participaron en el disco Y dice, gracias a todos por el convencimiento, el empeño, el cariño, la voluntad Gracias a todos por el convencimiento, el empeño, el cariño, la voluntad y la buena onda Liliana Domínguez Contiene 12 temas La gata Me han prohibido quererte Después, si querés hablar Un infierno de mi barrio Y no puedo olvidarte Tormenta Ahora no me conoces En cuerpo y alma En cuerpo y alma Yo tengo un ángel Andate por Dios Y pasional Liliana Domínguez Un infierno Don main No 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 No